Se conocieron las cifras actualizadas del censo de damnificados que deja la actual temporada de lluvias y las inundaciones que se han registrado en al menos 22 municipios del departamento de Córdoba con panorama más grave en Ayapel y Lorica. Una afectación que supera más del 70% de nuestros gentes territoriales, que contabiliza más de 16.400 personas afectadas, concentradas en más de 6.400 familias que hoy han tenido producto de esta coyuntura pérdidas de diferentes matices y han visto que su cotidianidad ha sido afectada. El mandatario indicó que se avanza con la caracterización de los daños para determinar las pérdidas y enviar las ayudas humanitarias. Desde la gobernación de Córdoba articulado esfuerzos con los alcaldes, con el gobierno nacional y con las demás instituciones para avanzar en diferentes frentes, en el frente de infraestructura, en el frente de caracterizar las pérdidas económicas, las pérdidas sociales, las afectaciones a las viviendas y demás elementos que nos permitan actuar en medio de estas circunstancias, pero seguimos clamando por la solución definitiva, sobre todo en aquellas áreas que están diagnosticadas y caracterizadas. Lorica y Ayapel son los municipios que concentran la mayor cantidad de damnificados y donde la situación es más compleja por los desbordamientos de los ríos Sinú y Cauca, respectivamente.